Los 5 mejores tubos para tapar cables, organiza tu espacio. He comprado el Alex Tech 13mm-3.1 metros manguito de cable autocierre para organizar los cables de mi computadora y automóvil. Estoy muy contento con el producto. Es una solución perfecta para mantener los cables organizados y asegurar que no se enreden. El material es grueso y duradero, y el cierre automático es una gran característica. El precio es muy razonable, y el producto se ve muy bien. Estoy muy satisfecho con el producto y lo recomiendo encarecidamente. Acabo de comprar el D-Line Mini Canaletas Adhesivas de PVC para cables, multipack de 10 piezas, 30 x 15 mm, de 40 cm de longitud, 4 m, en color blanco y estoy muy satisfecho con él. Estas canaletas son perfectas para organizar, proteger y cubrir los cables de mi hogar. Me encanta que el material sea de PVC, ya que es resistente y duradero. El color blanco se ve muy bien en mi pared y no destaca demasiado. Me gusta que sean adhesivas, ya que me ahorran tiempo al instalarlas. El precio es muy razonable para la cantidad de canaletas que obtengo. Recomendaría este producto a cualquiera que necesite organizar los cables de su hogar. He comprado recientemente el Popis Organizador de Cables en 3,1 y 7,13-20 mm, más 20 bridas y estoy muy contento con mi compra. El producto es de buena calidad, y es muy útil para mantener los cables organizados y protegidos. Me gusta que el manguito de cable tenga un autocierre, lo que me facilita mucho su uso. También me gusta que el producto sea adecuado para todo tipo de funciones. Estoy muy satisfecho con este producto y lo recomiendo encarecidamente. He estado buscando una forma de organizar los cables de mi televisión y PC, y encontré el Wehrman Cubre Cables Pared de Tela Negro. Estoy muy contento con mi compra. Es un producto de calidad, con un diámetro ajustable de 12 a 20 mm, lo que me permite adaptarlo a mis cables. Además, el material de tela es resistente y duradero, y la longitud de 3 m me permite cubrir todos mis cables. Estoy muy satisfecho con el producto, ya que me ha ayudado a mantener mi casa ordenada y libre de cables desordenados. Es una buena opción para aquellos que quieren esconder y organizar sus cables. He comprado el de Line Micro Más 2010 Kit 001 para organizar mis cables en casa. Estoy muy contento con el producto. Las canaletas son de buena calidad y muy fáciles de instalar. El multipack de 4 piezas es perfecto para cubrir los cables de mi televisión, consola y equipo de sonido. El color blanco se ve muy bien con el resto de mi decoración. Estoy muy satisfecho con mi compra y lo recomiendo a otros. Recuerda que hay más información y los enlaces de los productos en la descripción del vídeo. Nos vemos en el próximo vídeo.